Bueno, anoche, nosotros pasaba una noche caótica. Nosotros teníamos los negocios preparados, con muchas mercancías, surtidos, con de todo. Y de repente, no militarizaron los negocios, diciéndonos que teníamos que cerrarlos, que teníamos que cerrar los negocios, que si se llevábamos abiertos, y se llevábamos a llevar los delivery precios, y a todo el mundo tuvimos que cerrar el negocio. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, porque nosotros leímos el decreto, y el decreto dice que nosotros podíamos seguir trabajando normalmente. Todas las policías tienen una mala información, no sé cómo es que ellos leen la cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que actúen de otra forma con nosotros. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos empresarios de aquí, de San Francisco de Macorís, que trabajamos día a día por nuestra labor, y queremos que se nos trate de otra forma. Cuando el general vino aquí al pueblo, la primera reunión que nosotros tuvimos con el general fue allá en la gobernación, y yo quedé encantado con el general, porque nos prometió a nosotros que iban a actuar de otra forma con los negocios, que esos atropellos que había antes aquí, de tirarse los negocios, llevarse a la gente presa, y todas esas cosas, que ya eso no iba a pasar de nuevo. Que iban a actuar de otra forma, grabándolo, cualquier falta que tuviera el negocio, lo iban a grabar, lo iban a documentar, y lo iban a someter a la justicia. De manera que se sienten irrespetados. Lo que nosotros nos sentimos es como incómodos, porque nosotros somos trabajadores, nosotros no somos delincuentes, y queremos que se nos trate como empresarios que somos. Cualquier cosa, nosotros tenemos un número de teléfono, se nos pueden llamar, citarnos, ofrecernos reuniones, no cerrarnos los negocios, como que nosotros estamos haciendo cosas malas. Y hoy les permitirán trabajar, hablar. Claro, porque nosotros fuimos anoche a la policía, y con el decreto en la mano, se lo leímos, para que ellos lo leyeran, y ellos se quedaron sorprendidos, porque ellos no sabían que el decreto decía que nosotros podíamos trabajar. O sea, ellos salen a la calle, cerrar el negocio, ni siquiera están informados de las cosas como son, legalmente. Entonces nosotros queremos que por favor se actúe de otra forma con nosotros, y nos tomen un poquito en consideración, porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos trabajadores, y de nosotros depende mucha gente. Anoche estaban todos los negocios asustados, todo el mundo creía que iban a quebrar, que si esto venía así ya tú sabes, todo el mundo no sabe dónde van para los trabajadores. O sea, fue una noche ayer de detención, que no debería de pasar por una mala información que ellos no supieron manejar. Cualquier cosa que vayan a hacer, léanlo bien, actualícense bien de las cosas como son, antes de actuar con nosotros, sí, pues nosotros estamos bien. Ya van dos veces, que a mí en mi caso me pasa lo mismo. Lo primero fue con unos permisos que yo tenía para trabajar, y ellos siempre me decían a mí que esos permisos eran falsos. Iba a la página, se lo demostraban, no, eso no sirve, eso no es falso. Yo no sé de dónde te sacó eso, un permiso de la Comisión de Alto Nivel, ellos antes no lo sabían ni siquiera detenir aquí.